Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy os voy a explicar el proyecto Our Country. Durante este proyecto vas a realizar un trabajo grupal que engloba los módulos 3 y 4 en los que vas a trabajar el diseño de un folleto turístico de un país imaginario. Como producto final obtendremos este folleto turístico en tres versiones, oral, en papel y en vídeo. En él los turistas van a encontrar toda la información necesaria para que no les falte de nada al visitar nuestro país. Utiliza tu imaginación y piensa en la gran oportunidad que tienes pues no todo el mundo puede crear un país. Debes explicar su localización concreta, su clima, sus accidentes geográficos y su fauna. Además debes explicar cuál es su capital y qué podemos encontrar en ella, como museos o restaurantes. También debes incluir qué actividades deportivas puedes realizar en vuestro país. Para finalizar debes explicar cuál es la ropa necesaria y qué podéis comer en él. Ahora vamos a ver las tareas. Para completar el proyecto debemos completar 11 tareas. Cuidado que tenemos fecha de finalización. Todo el mundo tiene que tener su cartel para ir señalizando en qué tarea estamos. Tarea número 1. Localiza tu país en el sitio que prefieras del mundo. Ponle un nombre y utiliza las coordenadas geográficas para situarlo en el mapa. Después dibuja el mapa de tu país e indica los cuatro puntos cardinales. Por último, qué diferencia horaria tiene con respecto a España y crea la bandera de tu país. Tarea número 2. Diseña el relieve de tu país. Dibuja en el mapa las montañas, las mesetas, los picos más altos, etc. Tienes que ponerles nombre a cada uno de los elementos del relieve que has diseñado. Procura que sean llamativos y originales. Utiliza el lápiz por si tienes que corregir algo. Ha llegado el momento de diseñar los ríos y lagos de tu isla. Recuerda, los ríos nacen en las montañas y tienen que desembocar en el mar. En su transcurrir, los ríos pasan por valles que suelen ser muy fértiles. Dibújalos y ponles un nombre que suene bien. Tarea número 4. Teniendo en cuenta su localización y la zona climática a la que pertenece, explica el clima que tiene tu isla. Descríbelo indicando si llueve o no y cuándo, si hace frío o calor, en el periodo de una semana. Sabiendo el clima que tiene, dibuja la fauna que nos podemos encontrar y dónde. Tarea número 6. Ahora vamos a situar la capital. Explica dónde está y cómo es, si es grande o pequeña, si es rural o urbana. ¿Qué lugares nos podemos encontrar? Por ejemplo, museos, restaurantes, cines. ¿Hay más ciudades o pueblos en tu país? ¿Cómo se comunica? Dibuja en tu país un puerto o un pequeño aeropuerto y comunícalo con el resto de las construcciones. Tarea número 7. Para poder alojar turistas, dibuja un hotel. Ponle un nombre y describe cómo es y dónde está. Aconseja a los turistas que deben traer de ropa para que estén cómodos. Tarea número 8. Crea una ruta turística para que los turistas se diviertan. Describe qué actividades pueden realizar y dónde. Tarea número 9. Ahora llega el momento de realizar el folleto turístico, donde tienes que destacar los atractivos turísticos de tu país, al que acudirán personas en busca de paisajes naturales, animales y cultura. Usa el Canva para crearlo. Tarea número 10. Llega el momento de plasmar todo lo que hemos trabajado, transformándolo en una presentación de PowerPoint. Vamos allá. Por último, en esta tarea debes escribir una presentación para presentar tu país al resto de los estudiantes. Todos los miembros del grupo tienen que aprenderse el proyecto de memoria. Así que, ¡suerte!